Buenas, en esta oportunidad nos encontramos con el buen jugador que tuvo Alianza Lima, Defensor Lima, en los años 60 y 70, pero con Alianza Lima y su historia, porque fue el primer jugador aliancista o blanca azul que anota en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. Y además, el año 1975 integró ese plantel de Alianza Lima que logra el título por primera vez en Matute, a raíz del aniversario aliancista número 122. Acá estamos con Juan José Ábalos. Juan José, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Juan Carlos, gracias por la experiencia de mi persona y gracias por los elogios. Bueno, acá estoy, gracias a Dios, estoy bien, me encuentro sobre todo sano y para que tú gustes, Juan Carlos. Antes de las preguntas de rigor, como se dice, cuéntanos, tú fuiste un número 10, ¿no es cierto? ¿Cuál era tu característica de juego para las personas que no te vieron jugar? Bueno, yo era un ameteador, pues, era un ameteador totalmente, ¿no? O sea, yo, como dice la gente, yo limpia la cancha, pues, o sea, siempre fui encarador, ¿no? O sea, este, esa era mi virtud, ¿no? O sea, yo siempre encaraba, ¿no? Pocas veces yo, este, jugaba para atrás, pocas veces. O sea, yo paraba y boom, volteaba y se me enfrentaba. Eso fue mi mayor virtud, ¿no? Y los que me vinieron a jugar y los que jugaban conmigo, los que jugaban contra mí, saben que eso es cierto. Y bueno, antes de entrar al tema de Alianza Lima, háblame de Defensor Lima. Tú integras ese defensor donde le ponen los caras sucias, porque jugaste y jugaban buen fútbol, el Pinocho Brunaga y Puchito Oliva junto a ti, ¿no? Ese trío de los años 60. Cuéntame, JJ Ábalos, ¿cómo era ese Defensor Lima? Bueno, este, la verdad que yo, este, tenía 15 años, ya para cumplir 16 años y se le presentó la oportunidad, estaban los juveniles con Puchito Oliva y se le presentó la oportunidad de jugar en primera, porque, este, había habido unos sucesos que nos dieron la oportunidad de jugar, que hacía, creo, el Meso Lima votó como a 6 jugadores, ¿no? Expulsó a 6 jugadores del plantel y ustedes tuvieron que recubrir a nosotros. Y, don Juan Honores, que en paz descanse. El Choco Honores, arquero de aquellos, como se dice. Así es, el don Choco Honores, este... ¿Tu técnico? Sí, no vio jugar, nosotros pesaba 52 kilos, Puchito pesaba 50 kilos, creo, y... Entonces, no vio jugar y creo que se, menos que se arrepintió, ¿no? Pero, pero una vez que nos cambiamos y no vio jugar, ya, bueno, este, totalmente cambió y nos hizo debutar y, y para qué no, este, salvamos la categoría, porque estamos jugando la categoría. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? De año 64. 64, correcto. Y, entonces, salvamos la categoría y, y fue un trío central muy celebrado, ¿no? Con Pinocho Roná, que era dos años mayor que nosotros, ya estaba ya en reserva, pero nos comprendimos con él e hicimos un, un jugo, como se dice, este, bonito. Por eso es que la afición siempre nos decía a ver, sobre todo cuando nos ganamos con la U, con la Alianza, ¿no? Y, este, y son unos recuerdos muy bonitos, con una gente que nunca olvidaré, como los hermanos de Stucki, López Lavalle, Froble, Salguero, Campos, Escarra, este, Canesa, Canesa, Quiñe, Burela. ¿El arquero? Burela, Bantuil, Bantuil de Trinidades, Ítalo Cabañari, Gamarrita. Y le ponen, JJ, le ponen los carasucias, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque, este, no nos estamos en el colegio todavía. Ya. Y ya no sé, o sea, 15 años, le voy a cumplir y 6 años, era una criatura, y, o sea, no sé, no sé, y, o sea, no sé, y, y... que agarran a patadas y caballeros nomás, pues, tenías que aguantar. Y nosotros, aparte, jugaba bien, también, este, no, eran guapos, no nos chupaban, teníamos bastante barrio, no nos dejaban tampoco. ¿Y por eso le ponían los caras sucias? Por supuesto, por eso, porque, aparte que éramos así, este, todos desarrapados, como se dice, ¿no? Todos desarrapados, o sea, o sea, el que no veía, como se dice ahora, el que no veía, se reiría, pero a la hora que jugábamos, ya las cosas cambiaban. Ahí hacían diabluras en la cancha, como se dice. Sí, cambiaban, muchos, muchos rivales se equivocaban con nosotros, ¿no? Los que iban a trabajar a la boquilla, a las patadas, pero... ¿Y te acuerdas, Jotuelo, con quién tenías, JJ? Sí, o sea, ese tiempo había bajas muy fuertes, ¿no? Maravique, el que año que era, como si es un asesino, que rascaba. Te pegaba sin pelota, o sea, te pegaba sin pelota, ese tiempo no había barro, no había esas cosas. Y tú estabas, la puerta estaba por otro lado y te metió un cabezazo, te metió un puñete. O sea, los réfereos, los réfereos no... aceptaban todas esas cosas. Y, o sea, este... Como dice la gente, la gente dice, no, no, el fútbol de antes era, este, lento. No, eso es mentira. Eso es mentira. El fútbol es y se hace siempre el mismo. O sea, ganan los que saben más y los que juegan mejor. Ahora, luego, ¿dónde juegas tú? De ahí, este, Defensor Lima tuve como seis años y de ahí me voy a la Arica. ¿Defensor Arica? Sí, con Marco Calderón. Ya. Y ahí yo llegué, pero... Empecé muy bien, pero, este, después, este... ¿Qué pasa? Que yo nunca fui un jugador disciplinado para el entrenamiento. Esa es la verdad. O sea, era flojo. Ya. Entonces, este... Con Marco Calderón recién empecé a entrenar, la verdad. Ya. Y parece que me puse duro, ¿no? Y empecé muy bien, pero después ya no hice lo que tenía que hacer. Y no fue una buena campaña para mí. Lo único positivo fue que Marco me puso, me puso físicamente cañón, me volvió, me volvió a lo que era yo. Y siempre estaré agradecido en esa parte de Marco. ¿Y luego a dónde te vas? Voy a Cima, Callao. ¿Qué año estamos hablando? 7-2. Ya. ¿Y qué tal en Cima? Un equipo que no tenía muchas ambiciones, equipo que recién había ascendido, y nos juntamos jugadores, ¿no? El Puchito Oliva. Ya. Este... Quintana, el Chino Pau, el Centro. Claro, que luego va a Juara Guaral. Loco Morinaga, Loco Morinaga, este... Chabaure, que en paz descanse. Ya. Este... Uruguay Barcía, Robles, Mucho Sánchez, Leturia, El Ciego Pedales. ¿Y qué tal la campaña? Buf, no es buena. ¿Sí? Sí, quedamos cuartos, porque no tenía... porque, o sea que... No había tanto apoyo económico. Claro, o sea, Alianza, Buf, Cristal, eran los fuertes, pero no, pero... Pero hicieron buena campaña. Buena campaña, entonces yo de ahí, ya pasó uno por el mes de octubre, así, ya la Alianza me comienza a enamorar. Por ejemplo, ¿Quién te habló? ¿Recuerdas? Lo mandaron primero al chino Pepe. Al chino, al utilero. Al utilero, lo mandaron al chino Pepe. Me dijo, J, no, no renes por nadie, porque ya te... Te quieren Alianza. Te quieren Alianza, sí o sí. Entonces, no renes nada. Entonces, ¿pero qué pasaba? Que yo había firmado por dos años con el CIMA. ¿Y qué pasó? Entonces, pucha, que tuve que tirarme al suelo, como se dice, y gracias a Dios, había dos dirigentes muy buenos, ¿no? Y me dio la carta libre para yo jugar por la Alianza. ¿Tú querías jugar por la Alianza? Porque era el deseo de mi padre. Ah, mira, ¿sí? Sí, mi padre era el aliancista, morir, era, y su deseo era que yo jugaba por la Alianza, ya bueno, es... Y pasó una cosa muy... Una nueva está muy buena, ¿no? Que fue el año 7-3 y cuando yo llevo a la Federación, fue el tiempo, se firmaba en la Federación. ¿En el Estado Nacional? Claro, entonces cuando yo llevo, me agarra el Tumán, me agarra la gente del Tumán. ¿El Unión Tumán? Sí. Del norte de... Que tenía mucho dinero, había contratado a Diego Agurto, que había sido mi entrenador en el CIMA, y me ofrecían 15.000 soles más que lo que yo ganaba en la Alianza Lima. ¿Y qué hiciste? Yo dije, casi atraco, plata y plata, pero después me acordé a mi viejo, dije, no, llegando ya casi ya a la puerta, ya de esto, viene la gente del Sol Lima, y me dice, mira, nosotros somos millonarios, que tenemos plata, que no te preocupes, lo que quieras, que tenemos que regresar al Defensor Lima, tú eres Defensor, que esto, cómo hacía la Alianza, que esto. Hay menos, porque yo estaba oblido, porque es que no salimos muy bien del Defensor Lima. y aparte por mi viejo, porque cuando yo le dije a mi viejo papá, se firmó por Alianza, mi papá se puso alegre, mi viejo era trujiano, trujiano, hincha de la Alianza, prueba muerte, él me dio a Chigolo, me dio a ver a Joaquín, a Sánchez, a Joya, a Valiano López, a Félix Castillo, a su madre, qué bestia. Grandes jugadores. A Conejo Benítez, a Gran Guillermo Delgado, puta, un va a su madre. Ahora, Jota, hay un gol que es histórico, el gol de la inauguración del Estadio Nacional, perdón, Estadio de Matute Alejandro Villanueva, que creo que fue en diciembre del año 1974. Juega un partido antenacional de Uruguay, o Nacional de Montevideo, y tú anotas el primer gol de Alianza Lima. El primer gol lo hizo Juan José Ábalos, que en estos momentos lo estamos entrevistando. ¿Cómo fue ese gol, JJ, cuéntame ese partido? Bueno, para ese partido es que la alianza se reforzó con Pedro Ruiz. Pedrito Ruiz, que ha dicho una gran campaña en Unión Guaral. Y José Navarro. Porque, en la alianza, cuando lo contrataba un jugador, bueno, ahora no sé cómo será ahora, ¿no? Cuando, en el tiempo eso viene el tiempo ya los antiguos, O sea, los jugadores eran los que pedían a que querían que traigan. Ya. Así era en la alianza, o sea, si los jóvenes no querían, no jugaban nunca, Si yo no te pedían no jugaban nunca. Ya. Entonces nosotros así conversando con el dirigente, este, salió el nombre de Pedro Ruiz, que había hecho una gran campaña con Unión Guaral. su campeón, Sí, su campeón, y aparte yo había estado con el profesor Lima, un juego extraordinario. Ya bueno, y entonces arrancó el pues y compití, Y hace más de Pedro Ruiz, entonces la jugada vino del nuevo campo, este, piquín, con Perito, y yo jugué en el puente izquierdo, entonces me crucé para el medio y mi perito me vio que yo estaba haciendo la diagonal y me metió el pase, como es, exacto, me metió el pase en la medialuna, yo entré, la pared de la pelota, este, hice un amán y partí con la derecha y la pelota entró, ya fue el primer juego que gritó la gente de la Alianza Lima ahí en el estadio. ¿Tú, ¿eres consciente de eso o en esos momentos no sabías que era? No, no, no sabía, no sabía, no sabía, después, ya con la historia, con Armando Lebu, que me conozco, tú eres el primero que ha hecho bola ahí, un huevo, me dice, sí, pues, le digo, sí, y ya pues, este. Muy pocos saben eso, ¿no? Muy pocos saben, pero, bueno, los que son aliancistas de verdad saben, pero, o sea, la gente de ahora, los jóvenes de ahora no saben eso, y entonces, ¿y qué sientes tú luego, imagínate, ya se van a cumplir 50 años, ¿no? Sí, el otro año. ¿qué sientes de eso, de haber estado en la inauguración del Estadio Matute, de haber anotado el primer gol, ¿qué sientes, Juan José? No, una alegría, pues, enorme, una nostalgia, ¿no? Una nostalgia, y sobre todo de haber jugado con grandes jugadores, pues, grandes jugadores, ¿no? O sea, yo pienso que la historia, del 60 y el 70, fue la mejor época del fútbol peruano, creo, entonces, yo agradecido, ¿no?, de todos los que he jugado, ¿no?, con todos los jugadores que jugaban, en alianzas, sobre todo, ¿no?, Pelaque, Cueto, Luarte, Asma, Gonzala leganosa, Gonzala leganosa, Bailón, Perico, Pitín. Con todos ellos se ha jugado, ¿no?, como así, ese era mi sueño, mi sueño a mí era jugar con Perico León. ¿Sí? Claro, ese era mi sueño, cuando estaba yo me fui al estadio en el 62 y mis tíos quería que sea de la u de ahí y películas como 23 goles a la un 62 5 a 0 ganó la alianza y tú que y se cumplió el año 73 te acuerdas un camarín un partido con él con perico luego le dijiste salvo aparte de peligro me tiene mucha estimación porque la señora mi mamá entonces que había una afinidad casi familiares y película un un jugador mágico un jugador mágico o sea no hay palabras no hubiese una jugada que bestia no sea un granísimo jugador el mejor nueve de todos los tiempos que no nada se le acerca ni siquiera nadie se le acerca es la verdad no porque iba a jugar con él no se le acerca a nadie y con personas de personas muy buenas muy nobles y pitín que tal también jugaste con él un gran amigo mío también vivía acá cerca de mi casa claro claro un gran amigo es una persona que siempre aconseja una persona que siempre que siempre que un cuco los valores que le pese a ser aliancista y lo que es vestir la camiseta de alianza lima jones jose ahora háblame ese título el primer título alianza lima en el estadio de matute el año mil novecientos setenta y cinco quién los dirigía con quién jugaste cómo fue esa campaña bueno esa campaña vino marco calderón porque marco calderón tenía la forma de que era un entrenador disciplinado bueno fuerte no entonces la gente siempre pero porque no campeona alianza no porque no campeonaba de 65 no es cierto contra esa gente que tenía no campeonaba con cubía babalú con bailón no campeonado no no campeonaba no campeonaba perico pitín entonces este los dirigentes votaron porque un entrenador fuerte de carácter de carácter y la verdad que al principio no chocó pues no chocó no llegó marco y no chocó a otra cosa por alianza alianza que estaba en la alianza sale como es la alianza pero entonces este no chocó pero relegamos con él nos peleamos vamos a pelear no admira no tenemos varias y una pelea fuertes y este pero al final este no yo por el camino del título y campeonamos muy bien o sea no ajustado campeonamos muy bien perdimos pocos partidos en una campaña muy buena y aparte que había un buen equipo quienes estaban acá y con el arco josé palacios estaba javier castillo salguero o duarte estaba este huyos ramírez josé velázquez cueto y augusto palacios y punto derecho estaba andrés agarra para rivero y yo tú tú jugabas ya en la punta izquierda de izquierda porque está juan juan muy bueno juan rivero también muy bueno muy bueno el chino buen equipo tuvo alianza claro sí aparte estaba con melanes estaban chicos que estaban saliendo que iban a salir que eran suplentes ya pedían este oportunidad y ese equipo un equipo fuerte físicamente de equipo fuerte rápido y ahí los partidos eran contra los más bravos con alfons subarte creo que te acuerdas en los partidos con alfons subarte y es muy bueno porque eso es natural te mataban pues claro aparte que tenían tres jugadores este chubo neira el otro este ticona y leiva que arriba eran fuertes y rápidos ahí en puno te hacían trisas te hacían pero nosotros fuimos campeonados le ganamos acá en lima 3 a 1 una liguilla creo no también no ganamos claramente 3 a 1 no claramente le ganamos sí fuimos los campeones con quién te comprendías en ese equipo con cuento con césar con césar qué tal cesar cuento en esa campaña ahí regreso cuento porque después de dos años que estuvo este de municipal y en la alianza de nuevo salió el cuento lo que era un maestro por un genio un genio un jugador que se hace la cosa más impensada no está así la gente dice que lo que yo percibo ahorita que se recueste el diólogo está más grande acá en la alianza ahorita a nivel de hinchas sino si yo percibo no es lo que yo percibo lo que yo percibo y aparte como ser humano es una es una víctima persona tu gran amigo es jj es mi gran amigo y gracias de tenerlo como un gran amigo de él nunca se olvida de mí nunca se olvida siempre está pendiente de mí y agradecido con él y con también con hubo hubo sutil también otro gran amigo también mío no jugaste con él pero esto me dijo es mi amigo tengo la suerte que no son mis amigos después yo tengo muchos todos somos amigos no porque yo si tú si tú ves mi historia todo todo es jugar con un montón de gente de chicos la pasada que estuve con un chico sorría juro sorría claro si volante al puntero al puntero también jugó con él a jugar con un montón de chico no con un gustico me cansaría de nombrarnos para que nunca he tenido problemas con nadie ahora juan jose esa campaña ese título del 75 tiene doble valor no primero porque rompen una sequía de casi 10 años y luego porque dan la vuelta olímpica o campeonan por primera vez alianza lima en su estadio no en ese momento usted no no era consciente de eso me imagino sí no porque ahora tú sabes como el fútbol se ha vuelto este se ha vuelto bien bonito por la cuestión de las barras pero exacto ya pues o sea imagínate que si no tuviera campeonato con tincha que ahorita no contra con esta expectativa con este mar que tiene que ahorita con redes sociales sociales donde estarían ustedes una vuelta una vuelta olímpica o sea hubo vuelta olímpica con josé ya una vuelta olímpica de ahí nos fuimos a una a un local de el jugador de la alianza lima ya en la victoria a festejar a festejar ahí fuimos con cuentos el solo palacio ya mi compadre se agarra jose cuál se agarra andrés andrés también está en ese equipo y nada más el jugador de la alianza lima algunos hinchas y nos tomamos unas cervezas y celebramos hubo premio yo creo que no yo creo que no dieron un premio nunca lo vi fue tu primer título y tu único título a nivel profesional juan josé ávelo sí el único el orgullo de campeonato de alianza y eso no me quita nadie luego dónde te vas de ahí me fui a melgar de la equipa qué tal 76 sí competir y como a mi compadre se agarramos ya nos fuimos a dar equipa para que la gente nos trató muy bien muy bien muy bien se habla mucho la gente de equipeña pero no la gente de equipeña es muy buena y nos trató muy bien vivimos un año muy bonito con la familia con la familia de pitín los hijos tan chicos tan chico pablo ya carlos tan chico todavía pablito se agarra ahí estuvieron tú lo conoces de niños vivíamos juntos la misma casa un chalet vivíamos ahí en arequipa aquí para estar vivíamos juntos todos ya cocinaros en una sala cocina todo por eso somos muy bien amigos con pitín bonitas experiencias no con josé y luego dónde te vas de ahí me fui a ingresar el profesor lima ya ya no había plata era para llorar si era para llorar mala campaña ya yo por yo porque yo tenía primera boys hubiera sido importante de ver al boys después alianza el equipo que más me gustara al boys ya pero no tuviste la suerte de vestir esa camiseta si me hablé con el comandante estaba lejos me parecía lejos lo que yo yo pretendía pues no me resale solima y así es ahí un equipo chico pues ya no estaba banchero ya claro un equipo de penurias pero penurias económicas luego donde debajo jose de ahí me voy a alón de huánuco ya otro equipo también que me trató muy bien de huánuco un dirigente muy bueno como con mi familia no no tiene problemas de dinero nada estuve con julio meléndez ahí ese año usted baja o no ese año bajamos pues bajamos como con la palma y bajan de categoría increíblemente fue triste para ti y juan jose qué tal era julio meléndez calderón un maestro también como persona también un buen amigo su señora que para descanse rina rina córdoba también una señora muy buena nos ayudó a mí a mi señora la estadía en huánuco o sea esa ese no te no tuvieron por qué bajar no 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 nada que ver nosotros nosotros tenemos equipazos tenían no no tenemos equipazos y no sé este no sé qué pasó y al final pues ya estábamos ahí en la baja y bajaron no bajamos increíblemente y luego te vas a junín creo de ahí no voy a julín 80 ya no voy ahí con este mirada el profesor con la pitoc ya me lleva y ahí ya pero es este me encontré con los hermanos zorría con guti con buenos chicos los de 81 también estuve en junín con los hermanos roberto y jorge los héroes al azar nicolás miranda palo mucho trigo el zorrito este caramillo sotín en algún momento llega junín creo y qué tal con sotil jugaba ahora técnico no jugaba y qué tal como técnico todo lo que ha vivido uno va a saber mucho y qué tal la campaña bueno también una campaña a por eso que sotiles conmigo así donde terminas de jugar tú en el departillo junín de caño estamos hablando 86 y ahí dijiste hasta acá o más atacando más y lo peor es que cuando sale el fútbol que hace pues yo tenía cinco hijos que haces gracias a dios que tuve un amigo que que me ayudó que se más no es que no es el arco apriesta ya y me iba a trabajar una empresa de estado de casa y tiempo y para que me dio muy bien porque cualquier otro te ayuda y él me puso como funcionario funcionario y como si yo fuera un abogado un doctor y ganas el sueldo ganas siempre le agradezco a loco delgado era en pata de mi barro de jesúmaria me ayudó para que me ayudó y ahí te levantaste y gracias a dios perdón no me sobra nada y me falta nada tampoco no ahora juan jose tranquilo nunca tuviste oportunidad una selección peruana si tuve varias pero no sé por qué o sea no te llamó ni didín escarón ni calderón me habló conmigo para 73 y qué pasó porque está encima y qué pasó no se pudo al final yo estaba encima porque el 75 si fue mala suerte porque en la copa américa yo ya había hecho 24 goles en la alianza el año anterior 24 24 goles ya ya era fijo pues no había otro atrás mío no había otro como puntero y qué pasó no te llamó calderón no me choqué como muchos palacios y ahí yo que me rompí hasta ahora que no hace déjame en todo vino a la vista y mal conmigo porque más que ya había hablado conmigo mejor que voy a llamar con jugo cuídate que este desgraciadamente me choque con moisés y no perdí la oportunidad porque hay los partidos y perdí la oportunidad ese era mi año y ese era mi mi época porque estaba estaba como avión volaba entonces no tuve suerte y a nivel juvenil es infantil es que sólo yo jugaba no porque yo ya jugaba en primera no el tiempo no podía jugar por cuanto fue a contrato profesional no podía jugar este campeonato juvenil no podía jugar este claro que no podía jugar por los reglamentos que ve en el tiempo esa es la historia para estudiar la preselección tuve de caño en el 66 para las animatorias creo no de ingles de 66 en el perú iba a jugar con brasil allá en brasil como se para ir finalizando háblame quiénes son tus mejores amigos en el fútbol hoy es difícil mencionar y si te pregunto cuál fue el mejor técnico que tuviste también difícil charela 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 en defensor no a mí era un cuadro muy fuerte en 68 ya jugaba este dobles limo manso estuque y calidad risco ya la parra peralta y puchito oliva de arriba juega pancho gonzález y yo y lópez lavalle tremendo equipo sí muy fuerte muy fuerte a mí me pasa si me pasa si me pasa si me pasa si me pasa final jugaba manso peor que era una bestia rodón fue manso en la saga no finalmente juan jose ábalos y ya hemos hablado de tu gol el primer gol que anota un jugador de lancista lo tenemos aquí juan jose ábalos integró también ese equipo que rompió una sequía de casi 10 años en alianza lima el año 1975 bajo la dirección de marco calderón y teniendo como compañero de equipo a césar cuento juan jose velasque jaime duarte moisés palacio caico gonzález ganosa tremendos jugadores cuando sé tus últimas palabras ya en la despedida bueno juan carlos agradecerte por esta entrevista que me trae muchos recuerdos de muchos recuerdos también de memoria a mucha gente que muchos jugadores amigos que han jugado conmigo es lo principal me ha rejuvenecido como se dice porque yo tengo 75 años y acordarme siempre del fútbol y decir que la vida hay que vivirla en su momento en su instante dioses es muy grande y te dice que vivas el presente que no vivas para el futuro ni vivas el pasado tampoco tienes que vivir ya y un abrazo fuerte a toda la gente de la alianza lima del profesor lima de la unión guaral de todo el equipo que yo jugué y que si dios quiere he dejado buenos recuerdos agradecido contigo pero juan carlos que siempre es un periodista que tiene mucha altura mucha creatividad y gracias por esta entrevista eso es todo por hoy fue juan jose ábalos el autor del primer gol de alianza lima en el estadio alejandro villanueva de matute fue en el partido inaugural entre alianza lima y nacional de montevideo un partido que termina 2-2 fue un partido amistoso que sirvió para la inauguración de ese coloso de alianza lima eso es todo por hoy y ya nos vemos en una nueva oportunidad para otra entrevista muy buena nada más chau